Oye Vale, ¿conoces un lugar que sea familiar y así rico donde pues haya botana pero de la rica? Sí, a mí me recomendaron un lugar muy bueno donde puedes disfrutar de un clima agradable y muy buenas botanas, se llama Mipiragua. Vamos a probar porque ya hace hambre. Mipiragua. Mipiragua. Nos encontramos en el restaurante Mipiragua y tenemos la promoción que si quieres tu bebida te regalamos la botana. Desde cefiche de camarón, de calamar, el acapulqueño y el delicioso aguachile que lo maneja en el bocajete entre muchos otros platillos. Cuenta con un horario de 12 del día a 2 de la mañana. ¿2 de la mañana? 2 de la mañana, porque por la noche es un bar. Te esperamos. Venme aquí. Venme aquí. Búscanos en Pace como a Mipiragua. Están ubicados en la avenida Pace como a Mipiragua, número 303, en la cuadra de San Francisco. Haz tus observaciones al teléfono 690-1211. Estamos en Mipiragua. Y esto es... Venme aquí. Mipiramagua. Los observaciones al teléfono 690-1280. Tenerla. Fue牙busso 690-12irk. Gracias por ver el video.